Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Probablemente muchos de vosotros, o unos pocos, no lo sé, recordaréis aquellas palabras que dijo el rey, o ya el rey emérito Juan Carlos I, allá por abril de 2012, cuando salió de una intervención que le habían hecho en la cadera derecha y después de haberse conocido que había ido a Bosbuana a cazar elefantes. Aquel episodio fue muy polémico y precisamente estas palabras de disculpas eran por eso. Bien, pues parece que esta misma frase de disculpa son las mismas que dice actualmente el Estado, el gobierno de España, a los presos del golpe del 1 de octubre. Parece que se está disculpando por decir, os voy a dar el indulto porque yo me equivoqué en su momento teniendo que condenaros. Así que por eso, perdonadme, me he equivocado y no volverá a pasar. Y os doy el indulto para que veáis que me equivoqué y ya rectifico, no tenía que haberos juzgado. Esta situación actual de los indultos a los presos del proceso independentista está teniendo dos vertientes, los que la defienden y los que están en contra de este indulto. Los que están a favor del indulto piensan que al darles el indulto, pues se va a conseguir relajar un poco la situación y, digamos, suavizar el conflicto catalán y poder llegar a un mayor entendimiento con la Generalidad de Cataluña y con los independentistas. Puede pasar. Pero también puede que no. Porque hay otra posibilidad. Y es que los independentistas digan, mira, hemos hecho una cosa que queríamos hacer, que sabemos que estaba mal, pero queríamos hacer porque era lo que nos daba la gana hacer. Y ahora nos dicen, oye, que no pasa nada, que sigamos como siempre, entonces lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez. Además, diciéndole que lo voy a hacer otra vez, me dan el indulto. Entonces lo voy a hacer otra vez seguro, si al final no le va a pasar nada a los que lo hagan. Él tiene dos vertientes diferentes. Por una parte puede pasar a suavizar y por otra parte puede ser que vuelvan a hacer. Que de hecho es lo que ya se dijo en el juicio del 1 de octubre. No que se celebrara ese día, sino por ese día, por lo que pasó el 1 de octubre del 2017. Hay que tener en cuenta que Oriol Junqueras ha dado una carta en la que daba una muestra de arrepentimiento y de como que no quería volver a utilizar la vía unilateral. Es decir, sin acuerdo a hacer lo que yo quiera. Puede ser visto de un punto de vista más favorable a dar los indultos. Por decir, pues mira, ya que me lo dais, también voy a intentar ahora tranquilizarme y no... Vamos a intentar hablar. Sin embargo, desde la generalidad y Puigdemont y compañía le dicen Oriol, ni se te ocurra decir que vas a abandonar la vía unilateral. Con el Estado español hay que hablar de forma unilateral. Con DUI y con todo. Es decir, DUI, Declaración Unilateral de Independencia. Pues bien, lo bueno de todo esto es que vivimos en un país de libertad de expresión. Y aquí cada uno puede opinar lo que quiera. Si está a favor, si está en contra, pues da igual. Al fin y al cabo, tenemos cada uno que poder expresarnos y hablar en libertad de expresión. Y hay libertad en este país. Por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Otra cosa es que estén bien o mal éticamente hechas. Y hay gente a la que no se le puede llamar ni personas por lo que han hecho. En su ejercicio de libertad, pero, lógicamente, la libertad tiene que tener límites. Y en este caso se han pasado para hacer una cosa muy macabra, que absolutamente no se le puede llamar ni persona ni nada. Decimos libertad porque como poder, cada uno puede robar una tienda, cada uno puede ir y pegarle un disparo a alguien. Es decir, libertad hay de hacerlo. Lógicamente no está nada bien, ni se puede hacer por la ley, ni se debe hacer, ni hay que hacerlo. Pero hay gente que lo hace. Bueno, pues tenemos que hablar de Jimeno, de apellido. Jimeno, el padre, que no se le puede llamar a esta cosa padre, por haber, por lo menos, presuntamente, parece asesinado, por lo menos una de sus hijas, y haberla lanzado al fondo del mar con un ancla, para que no pueda subir a la superficie y que nadie lo encuentre. Todo por un arrebato, por violencia de género, lo que sea, o incluso ya llega un nuevo término, violencia vicaria, o de vicaría. Que es cuando se intenta hacer daño a tu pareja, haciéndole daño a los hijos, que eso es más doloroso incluso, todavía puede ser. Son igual de malos, pero si tú ves a tus hijos sufrir, tú los pasas igual de mal. Y eso es verdad. Y que ahora por un arrebato de una persona, bueno, de una cosa, que haya decidido ahora, por venganza, o porque no tiene escrúpulos, hacer esto, pues la verdad es que es algo totalmente condenable, y que no se puede consentir este tipo de actitudes en personas del mundo. Gente que hace esto se puede llamar persona, no se le puede llamar persona, se tiene que llamar monstruo, es que no tiene otro nombre. Porque no se puede permitir este tipo de cosas. Y lo peor es que no es la primera vez que vemos un padre que se carga a sus hijos para hacerle daño a su mujer. Hace ya cerca de 10 años, José Bretón quemó a sus hijos, durmiéndolos. No tenemos que olvidarnos de que esto no es la primera vez que pasa. Y sigue, y lamentablemente va a seguir pasando, porque aunque hay mucha gente buena ahí fuera en el mundo, también hay gente que es mala. Y esa gente, a no ser que se le pongan penas y se le tomen en serio para tomar medidas contra ellas, van a seguir haciendo el mal, y probablemente pasará más veces. Esto hay que evitar que pase, porque no se puede consentir. Esto ya supera los límites del moral, y como una hija que tú has visto crecer, y que tú has podido ver más mayor, y con la inocencia de una niña, hacerle eso. Es que no cabe en la cabeza de nadie que eso sea posible. En definitiva, empecemos, que hay mucho de lo que hablar. Hola a todos, bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es 12 de junio de 2021, y antes de ayer, saltaba la noticia de que se hallaba encontrado el cuerpo sin vida de Olivia, la hermana mayor de las dos niñas desaparecidas. y se habían ido con su padre, y que, bueno, este ya se ha visto lo que ha hecho. El país consternado, el país que no puede... Ni el país, ni generalmente nadie. Veáis a quien veáis, famosos cantantes, en definitiva, futbolistas, deportistas, bueno, baloncesto, políticos, es que todos rompen a llorar. Y rompemos realmente a llorar. Y nos descomponemos ante tener que ver esta serie de... de cosas, de monstruos que hacen eso con sus hijos, por hacer daño a una mujer. Siempre decimos, está el diálogo para hablar las cosas. Si tienes un problema con tu pareja, lo que sea, está el diálogo para poder hablar y poder solucionar las cosas. La fuerza no es la solución. No, ni con los corruptos, ni con nadie la fuerza es la solución. Lo que tiene que hacer es dialogar y hablar. Aunque, lamentablemente, es verdad que hay mucha gente que ni siquiera dialogando entiende. Pero hay que intentar siempre la vida del diálogo, el talante, la moderación, es la solución. Y, visto lo visto, pues... Bueno, vamos a intentar levantar el ánimo, aunque vaya, también una efemeridad triste. Hoy es 12 de junio de 2021, como ya hemos dicho, es sábado, pero hace 10 años, 10 años tal día como hoy, pero qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, nos dejaba Rocberto, el cantante de tabletón. Se apagaba, se apagaba, hace justo 10 años, de Roberto González Vázquez, ese malagueño que tenía por aquel entonces 60 años y que su delicado estado de salud, de fallos respiratorios, infecciones, un corazón debilitado, dejó de latir en la madrugada de hace 10 años. Y, pues nada, se le sigue teniendo muy en cuenta a Malaga, se le sigue teniendo apoyo, aprecio y cariño. Ahí está, por ejemplo, ese busto que tiene en la plaza de San Pedro y, bueno, San Pedro de Alcántara, efectivamente, la plaza de San Pedro de Alcántara, inaugurada en 2013. Y nada, pues, esta es triste, triste situación. Pero bueno, como siempre, antes que nada, tengo que decirlo, queremos mandar aquí un saludo muy especial hasta Montalbán de Córdoba, la capital internacional, ciudad internacional del ajo negro y la cebolla negra. Saludos a mis abuelos muy especiales, saludos muy especiales, saludos cordiales. Hacia ellos siempre sintonizan este programa. Muchas gracias. Y, bueno, pues dicho esto, las vías de comunicación que tenemos siempre aquí en este caso, Twitter, arroba, canal Manolo y el Discord discordante. Y nada, pues, pues nada, que por esas vías nos podéis comentar todas las noticias que queráis, todas las novedades que conozcáis y que queráis que nosotros contemos y queráis dar a conocer en este programa porque hay libertad de expresión y además, si queréis participar en el programa, incluso participar aquí, hay libertad de expresión y por supuesto, tenéis el teléfono disponible, abierto, para entrar. Bueno, pues nada, esas son las cuestiones de la vida semanal, la vida semanal que nos lleva a tristes noticias que precisamente, pues nada, vamos a comenzar a hablar ahora mismo, voy a tratar de crear recomendaciones y que caben todos que lo voy a intentar, no sé si cabrán, pero lo voy a intentar. Bueno, lo que es cierto, vamos a empezar ya de lleno, ni titulares porque es que no, si no, nos alargamos mucho. Empezamos ya directamente. Habíamos empezado hablando de las niñas desaparecidas en Tenerife y es que hace cuatro días saltaba la noticia de que Tomás Jimeno, bueno, el padre, bueno, por llamarle de alguna forma, ese monstruo, bueno, pues se hallaron objetos de él en el mar, objetos suyos, en concreto, una botella de oxígeno y una funda nórdica que se habían hallado a unos mil metros de profundidad y que eran objetos que analizó el servicio de criminalística de la Guardia Civil de Madrid, el servicio de criminalística de la Guardia Civil en Madrid para analizarlos. Y nada, pues en este caso el buque, bueno, en definitiva el buque es ocenográfico, terminó también las correspondientes labores de rastreo, es un instrumento utilizado por la Guardia Civil para buscar indicios y nada, es eso, con la búsqueda es el sistema, el armadoste con el que se ha hecho la búsqueda, pero bueno, la noticia, la madre, que aquí además leímos el comunicado que ella mandó al mundo en general, se le dio muchas imágenes de las niñas y la verdad y la verdad es que es es que es no sé, vosotros conoced la noticia de lo que se haya encontrado el cadáver de Olivia y te ponen un vídeo de ella, de Olivia o su hermana pequeña y parece que te está mediando a ti con una cara de sonrisa y una cara tan inocente como es una niña que está viviendo su infancia o que estaba viviendo su infancia se la buscaba desde el 27 de abril y después de esa amenaza de Tomás Jimeno de que le dijo a su pareja que no la volvería a ver pues al menos con Ana tristemente se ha cumplido no la ha vuelto a ver con vida por lo menos ya el comunicado ya ha sido comunicado a la madre de Ana y Olivia Beatriz así como al resto de la familia el hallazgo del cuerpo sin vida recordemos que ha sido hallado bueno pues ya lo hemos dicho ha sido hallada pues a una milla prácticamente una milla náutica de donde se encuentra de donde se encuentra el puerto de Wimar lugar desde donde partió Tomás Jimeno es decir está al lado prácticamente no se ha movido mucho de sitio si se dice que el cuerpo pues al estar bajo que al estar bajo tierra pues bajo tierra en el mar a mil metros de profundidad pues podría haberse movido alrededor de un kilómetro también y pero bueno finalmente lo encontraron y y nada pues dice pues nada esta ha sido la noticia realmente y es que pues eso ha sido encontrado tenemos su cuerpo sin vida también hay una novedad que ha salido ayer viernes en el momento en el que se hace este programa no conocemos más datos pero si se dice que se ha hallado una caja en el fondo del mar una caja en la cual no se sabe se está analizando y no se sabe todavía si podrá agregar más datos a la investigación si podrá dar más información pues nada la verdad es que no se puede pasar por la insensibilización es cierto que el hecho de estar conociendo siempre noticias de asesinatos de cosas de estas al final uno a uno parece que como que como siempre ve lo mismo ya no le sorprende le da igual pues no hay que ser hay que concienciarse con estas cosas y además hay que ser muy muy consciente de lo que está pasando y no se puede perder el lado humano en estos momentos y tampoco se puede obviar ni se puede dar igual este caso no no mirar las reacciones que están teniendo las personas y ponernos también eso también para reflexionar que ponernos en la empatía en el lugar de Beatriz para ver lo mal que estará pasando desde luego un abrazo enorme y un apoyo tremendo desde este medio desde esta emisora y y todas las conturencias por este por este hecho bueno pues pues nada eso es y descansa el padre de luego y es una lástima que esto siga pasando hay que ponerle freno como sea y también sea antes de dejar la noticia hay también una imagen que se ha visto por las redes sociales esta imagen que ha puesto en el programa hoy en día hoy en día de canal sur presentado por Fernando Díaz de la guardia en el cual se puede ver pues eso dos sirenitas dadas de la mano en el mar un homenaje un homenaje a esta a estas pequeñas desde luego bueno no me puedo centrar en lamento sin seguir así porque el programa tiene un tiempo limitado y si no esto se pasa muy largo bueno tenemos que hablar hay que seguir hablando de mar y bueno un tema más bien diferente tenemos que hablar de marruecos después de haber hablado de la crisis que ha habido con marruecos este último mes de mayo cuando hubo la invasión en Melilla bueno fue a Ceuta perdón y en Melilla también hubo problemas pero pasó mayormente en Ceuta pues ahora marruecos parece que sigue el pulso de marruecos con España y parece que sigue poniéndole restricciones esta vez lo que ha dicho el país africano ha sido en este caso que bueno pues dice que los que los barcos que cruzan el estrecho que este año no van a parar en España que van a irse directamente a los puertos de Italia y de Francia con lo cual esto supone que se pone fin a la operación estrecho para los que no viváis en España la operación estrecho consiste en que bueno pues muchos musulmanes que viven en Europa pues en verano se van a su tierra y pues tienen que meter sus coches en las costas en los puertos de las costas andaluzas el de Algeciras es el más importante para cruzar el mar Mediterráneo y llegar hasta África y allí pues irse a sus distintos países de origen bueno esto hay que decir que esto va a tener consecuencias también económicas para España porque hay también muchos hosteleros la hostelería de la zona del estrecho de Gibraltar pues también tiene beneficios pues ofreciendo pues su propio nombre servicios a los que tienen que utilizar estos barcos y claro van a perder dinero también de esa forma bueno pues sí esto es así de hecho el año pasado ya no hubo ya no hubo el año pasado ya no hubo operaciones de hecho directamente se canceló este año sí que va a haber pero sólo con Francia y con Italia por lo menos en los puertos de de Marsella Niza y y Génova pues en donde van a estar los barcos muy probablemente dice que los pasajeros de estos barcos deberán presentar un test PCR antes de embarcar y realizar otro a bordo según recoge el comunicado lo que significa que habrá algún tipo de infraestructura dentro de cada barco casi con toda seguridad kits de test rápidos según han explicado fuentes del sector naviero al tanto de las negociaciones el año pasado Rabat ya anunció que los puestos fronterizos con las ciudades autónomas españolas estarían cerrados en verano y continuó así con una estrategia de ahogamiento que comenzó en el verano de 2018 con el cierre de la aduana comercial con Melilla y del fin del porteo en Ceuta en octubre 2019 no sé qué es el porteo en Ceuta no sé si se referirá a la frontera o a la valla bueno no obstante fuentes del sector precisan que han sido consideraciones del tipo sanitario que las que han primado a la hora de excluir a los puertos españoles al ser esta una decisión que supone reducir enormemente las cifras de llegadas de barcos que en un verano normal suponen la llegada de varios millones de personas por puertos y aeropuertos con las restricciones aplicadas las nadieras podrán transportar un máximo de 250.000 personas es decir la décima parte de las que viajan por barco en un año normal sumadas estas a las que puedan llegar por vía aérea a Marruecos tras la apertura del espacio aéreo con casi toda Europa a partir del 15 de junio el total de entradas a Marruecos no superará el millón de personas lo que es cierto es que la noticia supone un duro golpe para los inmigrantes conocidos marruecos como MRE marroquíes residentes en el extranjero que cada verano atraviesan España procedentes de distintos países de Europa y embarcan en ferries desde puertos de sud España como Ajeciras Tarifa y Almería principalmente hasta el norte de Marruecos por ejemplo en 2019 cruzaron pues más de 3.340.000 personas y fueron más de 760.000 vehículos es decir son bastantes y claro esto con España pues que no sea operación estrecho lleva a que se pierda mucho flujo también para las compañías de barco pues también supone una gran pérdida el hecho de que no no se pueda vender cruceros desde España a Marruecos que se sabe que son una gran línea naviera de barcos y bueno si queréis ahora bebe de agua porque lo que vamos a hablar ahora de Granada del Ayuntamiento de Granada tiene miga por cierto seguramente a muchos les gustaría tener en verano el agua fría el agua pues bastante fría que se ve incluso borrosa por dentro no se ve igual de transparente que por arriba un consejo no bebáis si metéis agua en el frigorífico bien pero no bebáis directamente sacada del frigorífico esperad a que se caliente un poco seguramente igual alguno de vosotros lo sabéis ya pero si se supone que estamos muy calientes de temperatura corporal y bebemos directamente agua fría 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 pues el cambio brusco de temperatura a nuestro sistema a nuestro organismo no le sienta nada bien por eso es muy recomendable dejar un poco que se caliente un poco no mucho rato pero por lo menos que esté más templada porque claro en invierno no hace falta muchas veces porque el agua ya está fría por las temperaturas pero en verano es que se recalienta mucho entonces para tener una temperatura templada por lo menos un poquito en el frigorífico es buena idea y ahora sí por cierto este programa bueno yo lo digo muchas veces pero este programa no es en directo es que quiero dejarlo claro porque mucha gente me escribe si no cuando en los comentarios no puedo saludar digo yo saludo a quien me esté viendo pero no puedo no sé ni siquiera si el que me está viendo estoy solo porque es que no estoy en directo esto grabado lo que pasa es que después se emite en forma de estreno y parece un directo pero no es un directo si no saludaría a quien me escribiera claro bueno ¿qué ha ocurrido en el ayuntamiento de Granada? bueno pues el ayuntamiento de Granada aunque puede parecer increíble el alcalde Luis Salvador que es de Ciudadanos solo tiene el apoyo de un concejal de uno solo bueno ¿cómo es posible? ¿cómo es alcalde si solo tiene el apoyo de un concejal? vamos a explicarlo Ciudadanos gobernaba con el partido popular en el ayuntamiento de Granada lo que pasa que a finales del mes pasado de mayo el PP empezó a decir que había firmado un acuerdo con Ciudadanos para intercambiarse la alcaldía en el ecuador de la legislatura que es ahora en junio de 2021 porque las próximas elecciones serán en mayo de 2023 y la toma de posesión en junio de 2023 bueno se habían pactado pero eso no se sabía nadie lo sabía que se habían hecho un pacto secreto de cambiarse el gobierno de que al gobierno fuera del partido popular intercambiarse el gobierno en la alcaldía de Granada sin embargo pues parece que eso el PP lo dice ahora pero Ciudadanos dice que no pasó realmente aunque es cierto que está habiendo conversaciones entre los partidos a nivel nacional para esclarecer la situación y ver qué es lo que realmente está pasando porque ahora mismo pues eso a pesar de eso el PP seguía estando en el ayuntamiento de Granada liderándolo junto a Ciudadanos solo que Ciudadanos tiene la alcaldía y lo que ha pasado es que el PP se ha hartado y ha dicho abandono el gobierno Salvador te dejo a ti de alcalde y arreglá las telas tú solito a ver si eres capaz y ahora pues está dejando al alcalde de Granada que solo le apoya un concejal porque de Ciudadanos eran cuatro del PP creo que eran siete y de Vox eran otros cuantos pero Vox servía de apoyo externo y claro se han ido del PP pero que también se han ido dos de Ciudadanos entonces por eso de Ciudadanos eran cuatro y ahora solo son dos entonces bueno veremos lo que se soluciona lo que es cierto es que los granadinos no sé merecen tanta tanta complicación decir también que es que a ver el hecho de tener que intercambiarse de todas formas hay que decir la alcaldía de Granada el PP se la cambió a cambio de que el PP tuviera la disputación de Málaga el Ayuntamiento de Málaga y otros consistorios importantes y claro dijo bueno Ciudadanos le dijo al bebé bueno déjame alguno para mí ya que yo soy el que te apoyo y fue así le dejó el Ayuntamiento de Palencia y el de Granada y nada pues en el de Granada parece que no van las cosas del todo bien de todas formas hay que recordar no nos podemos olvidar de ello en Albacete en Albacete el alcalde que es de Ciudadanos gobierna con el apoyo del PSOE y ellos sí que en su momento acordaron que a mitad de legislatura se iba a cambiar la alcaldía de Albacete y se le iba a quedar el PSOE a partir de ahora y por qué dirán bueno porque le interesan tanto los últimos dos años porque son los últimos años de legislatura y donde coincide la campaña electoral y hacer la campaña electoral como alcalde pues siempre se dice como líder del presidente del gobierno líder de una comunidad autónoma pues siempre te da un ímpetu y un plus más a la hora de ganar votos es por eso bueno dicho eso también hay lío en el PSOE este fin de semana porque se celebran las primarias en el PSOE andaluz en el cual pues las encuestas todas las encuestas que yo he conocido al menos dan como vencedor a Juan Espadas y el caso es que el otro día hubo un debate a tres en el que se enfrentaron Juan Espadas Susana Díaz actual presidenta del PP del Perón que digo del PP al contrario del PSOE andaluz y Luis Ángel Hierro lo que pasa es que este último pues pues sinceramente tiene de apoyo un 2,8% a ver nunca nada es imposible pero que salga elegido secretario general o presidente del PSOE andaluz ya es prácticamente imposible pero bueno parece que él puede servir de facto de desempate porque este mañana de la 13 de junio se va a hacer la votación y si alguno de los tres candidatos supera el 50% de los votos va a ser automáticamente convertido en presidente del PSOE andaluz ¿qué pasa? como hay tres candidatos es posible que ninguno llegue al 50% que se quede en el 48 47% entonces si ningún candidato llega al 50% hay segunda vuelta y aquí es donde los votantes que son favorables y que han hecho su favor a Luis Ángel Hierro van a tener la sartén por el mango ellos van a tener que decidir si apoyan a Espadas o a Díaz por eso es muy importante en realidad el factor de Luis Ángel Hierro porque al fin y al cabo va a decantar la balanza en caso de que nadie consiga hacerlo por sí mismo mañana así que nada salemos muy atentos a ver qué ocurre Juan Espada por su parte ha señalado que Susana Díaz es la favorita de la derecha porque bueno él cree que saben que si ella gana y se presenta a las elecciones no va a ganar al PP en su vida no va a volver a ganar porque en realidad sí que ganó al PP en las anteriores elecciones ganó al PP ella ganó las últimas elecciones andaluzas ganó no pudo gobernar pero ganar ganó no nos olvidemos de ese factor y nada pues están también preguntando quién está a favor de los indultos de Cataluña y bueno ¿dónde he escuchado yo? sí en el mes de análisis ¿quién ha dicho esto? bueno uno de los analistas del programa de ese programa había dicho que igual Susana Díaz estaba en contra de los indultos y Juan Espada estaba a favor pero no se decantaban públicamente eso no sé si lo había dicho Teresa López Favón o del mundo de Andalucía o José María de Loma de la opinión de Málaga yo creo que él no ha sido ni tampoco ha sido Diego Suárez de la cadena SER de Andalucía bueno uno de los tres fue seguro que ha estado en el programa de ayer en definitiva bueno pues sí son especulaciones ya decimos no es nada seguro pero bueno pues ahí están los datos y eso es ya veremos al final quién se lleva el gato al agua lo leemos contando el que sí que se ha llevado el gato al agua en Perú ha sido nada más y nada menos que Pedro Castillo el candidato de Perú libre de izquierda ha ganado a la candidatura de Fuerza Popular de Keiko Fujimori por 70.000 votos ya con el 100% de las actas procesadas la Fiscalía Peruana también por cierto atención pide la detención de Keiko Fujimori por lavado de activos en el caso Odebrecht que no sé realmente en qué consiste bueno lo cierto es que Pedro Castillo parece que se queda ha estado justísimo con el 50,19% de los votos frente al 49,8% de Fujimori la diferencia solo de 70.000 votos y aunque todavía no hay un ganador oficial y saberlo puede tardar todavía los peruanos esperan la decisión de la justicia electoral sobre 800 mesas impugnadas por Fujimori un recurso que de prosperar amenaza con demorar la proclamación de nuevo presidente hasta dos semanas es decir en alargarlo más todavía Castillo se ha declarado vencedor antes incluso de que finalice el conteo de los votos y nada parece que ese es el 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 de momento parece es cierto que al principio del recuento había ido ganando Fujimori pero era porque se había contado principalmente el voto urbano que beneficia beneficia más a ella y el voto interior el voto rural que beneficia más a Castillo pues no se le ha contado tanto como un urbano pero ya oficialmente a día de hoy va ganando Castillo y el México pues ganó el partido de Andrés Manuel López Obrador las elecciones regionales y locales y también de otra mitad del congreso o parlamento y sin embargo vamos yo leí por lo menos en el mundo ponía victoria agridulce y es que al parecer había ganado pero no con tanta holgura en la parte nacional no había ganado con tanta holgura los resultados pero claro hay que tener en cuenta que votan varios millones de personas en México son muchas alcaldías muchas regiones y los resultados definitivos no estarán hasta dentro de varias varias semanas así que todavía yo creo que no sabe quién va a gobernar en qué sitio pero bueno lo íbamos contando claro aquí en España también votan mucha gente las elecciones autonómicas y locales ya un día después ya se sabe realmente un día después no en la misma noche se sabe ya pero claro México tiene muchos más millones de personas de habitantes bueno hay que hablar ahora entonces de Íñigo Errejón porque un hombre de 67 años denuncia Íñigo Errejón el líder de más país por darle una patada en el abdomen se trata de un vecino del barrio madrileño de Lava Pies que padece de cáncer de colon y en el atestado figura un parte médico un visionado de cinco cámaras que recogieron después los agentes y las declaraciones de dos testigos uno ajeno a denunciante que confirma la agresión al parecer el paciente de 67 años le pidió en la noche del 2 de mayo en la calle Buenavista que se hiciese una foto con él un selfie y que le dijo que no estaba de servicio y que presuntamente le dio una patada en el estómago en la barriga vaya bien no se han visto todavía imágenes de que eso sucediera sí que es verdad que las cámaras de las que acabamos de hablar esas cámaras recogieron que estaba en el mismo sitio a la hora que dice este señor y que estaba con gente en su partido y que se le veía muy enfadado pero no se le llega a registrar la patada sí es cierto que hay testigos y que hay dos personas que dicen apoyar que apoyan a este señor entonces este señor le dice anda déjame hacerme una foto contigo aunque soy uno de los que te ponen a parar en internet bueno que encima bueno que encima le es un poco provocativo pero bueno fuera o en cuanto a menos de risa no lo sé no se puede responder así es decir lógicamente hay que ser civilizado y no se puede responder con tanta agresividad de todas formas no ha sido confirmado no ha sido confirmado hay que recordarlo porque no podemos dar por hecho cosas que todavía las autoridades no han confirmado pero bueno ya por otra parte no sé yo es cierto que rejón o sea yo por lo menos siempre lo veo tranquilo siempre lo veo no sé cordial hablando con la gente tranquilamente la verdad es que no me lo imagino de canateca dando patadas sinceramente no me lo imagino aunque eso sí mi madre siempre me dice piensa mal y acertarás así que eh bueno vamos a esperar que se confirme la noticia pero es cierto que bueno lo que sí que es verdad que no tiene solución alguna es el trabajador que quedó sepultado por una ola de lodo y de hormigón bajo el suelo rescataron tristemente sin vida pero era muy difícil que hubiera sobrevivido al trabajador sepultado hace una semana en Jaén el derrumbe de una pared contigua donde estaba trabajando con una retroexcavadora le engulló fijaros como sería de grande el agujero ese que hasta engulló a la propia excavadora bueno y se engulló a la excavadora aquí un armatoste enorme como no va a engullir también al pobre hombre bueno esto pasó el joven de 35 años que se derrumbó en una cantera en una cantera de Villanueva de la Reina en la provincia de Jaén la mañana del pasado miércoles se encontró la excavadora en la que el joven trabajaba y dicen que ha sido un rescate muy difícil pero han tardado varios días muy largos de duro trabajo para rescatar al cuerpo y el suceso se producía el jueves 3 de junio sobre las 12 30 horas de la mañana cuando el joven desaparecido realizaba labores de extracción de áridos en una balsa que colindaba con la de otro lado con otra de lodo perdón con otra de lodo que limitaba con otra de lodo cuya pared cedió y lo sepultó por completo en el interior de una retroexcavadora de 30 toneladas de peso bueno era el menor de los 3 hermanos copropietarios de la empresa familiar una cantera ubicada en la carretera entre las localidades jienenses de Bailén y Andújar pero en el término municipal de Villanueva bueno pues triste noticia otra vez y ya como noticia un poco más curiosa bueno sucesos tenemos que hablar de sucesos también antes de irnos esto pasó el 24 de mayo pero atención 21 muertos en una maratón en China los participantes de una carrera de cerca de 100 kilómetros organizada en China han sido informados que habría habían sido informados de que había viento y lluvia pero nada tan extremo como lo que experimentaron la competencia iniciada el sábado el día el sábado estamos hablando del día 24 de mayo que el 24 de mayo bueno fue el lunes perdón este hecho entonces ocurrió el día 22 el día 24 de la noticia de BBC el del día 22 de mayo pasó esto que era sábado pues dejó al menos 21 participantes muertos incluidos los famosos ultramaratonistas lianjin y quienes eran dos de los mejores competidores de China la carrera fue detenida cuando algunos de los 172 participantes desaparecieron lo que dio pie a una gran operación de rescate al parecer las extremas condiciones de viento de temperaturas gélidas bajo cero había provocado que los propios los propios corredores se hubieran congelado literalmente congelado y pues se hubieran perdido la vida al no haber encontrado un refugio y haberse encontrado en mitad de la carrera pues distísima noticia también estamos bueno noticia curiosa que nos pero bueno no podemos insensibilizarnos 21 personas han perdido la vida por o una mala organización o bien porque bueno ellos sabían las consecuencias que querían jugar la carrera querían hacerla eso sí yo creo que nadie pensaba que el desenlace iba a ser ese tan trágico la verdad bueno tenemos que hablar ahora sobre esto que tengo que ir rápido porque es que como me enrollo mucho que es lo que me suele pasar nos llegamos bueno un file global deja sin servicio a miles de páginas webs de internet webs como las de El País Amazon Twitch The New York Times Reddit El Mundo por ejemplo solo estas recobran la normalidad de asustir problemas de acceso por una incidencia en la red de distribución de contenidos Fastly esto pasó el martes por la mañana cuando hubo una gran ola que ha vuelto a ver la vulnerabilidad del funcionamiento de red una vulnerabilidad muy importante debido a que hay muchas personas que trabajan y necesitan su trabajo por ello pues sí ha sido un fallo de la compañía Fastly que es una red de distribución de contenidos y pues nada ha sido unos 50 minutos después de que la compañía ha comunicado 50 minutos después de que algunos casos permanecieran inaccesibles para los usuarios la compañía comunicó que el fallo se había arreglado y que la mayoría de las webs se habían recuperado de la normalidad muchas de las páginas webs caídas pertenecían a medios de comunicación y también a páginas de redes sociales como Reddit o Twitch digo yo Twitch que tiene tanto éxito bueno Youtube por ejemplo ya aquí se habla también hubo una caída general de los servicios de Google entre ellos Youtube y Google vamos que se caiga eso se caiga el mundo entero prácticamente para muchos y eso fue el 14 de diciembre pasado pues que Twitch que es una plataforma de videojuegos y ya no solo de eso que tiene espectáculos y hay entrevistas ya los periodistas deportivos también quieren ganarse unos centimillos también haciendo entrevistas Manolo Lama Silo López Nico Abad y toda esta gente de periodistas deportivos pues ha empezado a hacer entrevistas por ahí y ahora también hay partidos y pues creo y cosas de estas sino que alguien me corrija bueno pues pues sí se cayó digo por ejemplo Twitch y todo esto pues no sé bueno y no solo Twitch hay gente que digo porque los jóvenes lo suelen utilizar mal pero personas que también quieren informarse mucho como El País o The New York Times o que quisieran en este caso comprar algo por Amazon o pudieron bueno la primera señal de que algo estaba sucediendo se produjo poco antes de las 12 del mediodía entonces Fastly anunció que investigaba un impacto potencial de sus servicios de distribución de contenidos el problema se extendió rápidamente a miles de páginas de todo el mundo entre el desconcierto de millones de usuarios que expresaban su inquietud o su sorpresa y buscaban la información en las redes sociales ante la imposibilidad de consultar directamente con la mayoría de los medios Fastly actualizó después varias veces la información del incidente limitándose a firmar cada pocos minutos que seguía investigándolo sin embargo a las 12.44 la compañía aseguró que el problema estaba identificado y que ya se había arreglado y también 9 minutos antes de las 15 horas es decir a las 14.51 Fastly también dio ya por concluido de todo el incidente la empresa afectada explicó el martes que había identificado una configuración de servicio que provocaba interrupciones en los puntos de entrada a nivel mundial por lo que ha procedido a desactivar esta configuración bueno pues la verdad es que vaya es una vulnerabilidad muy grande vaya pero bueno hablamos ahora de deportes tenemos que hablar en este caso de los play-offs de ascenso a primera división perdón digo play-offs vamos a hablar en español la promoción de ascenso a primera división que finalmente la final va a ser a doble partido entre el Rayo Vallecano que ganó claramente al Leganés y el Gerona que también ganó claramente al Almería y en este caso mañana domingo a las 21 horas tenemos el Rayo Vallecano Gerona y una semana después el domingo 20 de junio tenemos el Gerona Rayo Vallecano el que gane pues ascenderá a primera y acompañará al Español y al Mallorca en el ascenso a la élite del fútbol profesional español después equipos que sí que ya han ascendido a segunda división que se nos olvidó decirlo la semana pasada bueno pues tenemos en este caso son cuatro equipos tenemos a la Morevieta que derrotó al Badajoz tenemos al Burgos que derrotó en este caso al Atleti Club B tenemos también al Ibiza que derrotó a Lucas Murcia y también al Real Sociedad B que derrotó a las Geciras la verdad es que no puedo evitar acordarme ahora de los aficionados del Badajoz que estuvieron horas y horas haciendo cola lo de las Geciras también que era histórico para ellos bueno histórico que hacía 17 años perfectamente que no llegaban al fútbol profesional y que han sido eliminados por los que menos por los que nadie pensaba bueno pues nada hay que dar felicidades también a todos los equipos a los cuatro y nada pues pues dicho esto nada pues precisamente por ejemplo la Real Sociedad B lo entrena a Xavi Alonso el ex futbolista de Real Madrid bueno pues nada felicidades a los cuatro y ahora veremos el año que viene en segunda en este caso pues tenemos dos vascos que son el eso el Amorevieta el Amorevieta eso y el Real Sociedad B un Balear el Ibiza y un castellano y leonés como es el Burgos el otra vez recordemos el plantío volverá a ser estadio de segunda digo el plantío porque decían antiguamente que era un patatal y que era muy difícil jugar en ese estadio patatal porque el césped era de mala calidad y decían yo no sé ahora bueno lo veremos pronto en segunda seguro bueno pues tenemos que hablar ahora de baloncesto porque el Unicaja renuncia a la élite europea al abandonar la Euro Cup para jugar la Champions y es llamativo porque va a ser la primera vez que en muchos años que el Unicaja no va a estar entre los principales equipos del continente europeo ha preferido inscribirse en la máxima categoría de la FIBA de la Federación Internacional de Baloncesto que les va a repercutir más beneficio económico pero que sin embargo le va a dar menos importancia al equipo por así decirlo y bueno pues también tenemos que dar que bueno también tenemos que decir que por otra parte pues tenemos en las semifinales de la Liga ACB tenemos que actualizar resultados pero bueno sí que es cierto que los defendidos han sido el San Sebastián pero importante es el descenso de los estudiantes que después de una trayectoria de más de 60 años tengo entendido en primera división ha bajado histórico club de primera ha bajado a segunda el estudiante el movilizar estudiantes el movilizar estudiantes que la tenemos la Liga la Lev Oro que el Granada ha ganado al Leymah Coruña y bueno pues esto apunta que será equipo de bueno eso que será equipo de primera ¿no? el año que me corrijan el Fundación Club Baloncesto Granada bueno pues parece que pues no 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 todavía no ha confirmado su ascenso el Granada bueno ya lo iremos contando aquí si hacen el Granada o el Coruña bueno tenemos que hablar también de la Eurocopa porque se inició ayer con varios bueno con un solo partido que fue el Italia que jugó contra la selección de Italia que jugó contra Turquía y en este caso efectivamente el partido inaugural de la Eurocopa que fue ayer terminó con el Turquía 0 Italia 3 con 3 goles de Italia el primero fue un gol en propia puerta del jugador turco Meri de Miral en segundo fue en el minuto 66 de Ciro Immobile o Immobile no sé cómo se dice exactamente y el último fue en el minuto 79 un gol de Lorenzo Insign también para Italia y en este caso España jugará el lunes se estrena en la Eurocopa contra Suecia a ser a las 21 horas esta semana el próximo sábado dentro de una semana jugará contra Polonia a las 21 horas recordemos que España está emparejada en su grupo con Eslovaquia Polonia y Suecia ya ya iremos dando un poco iremos contando cómo avanza la Eurocopa por lo menos hoy partidos que tenemos hoy sábado de la Eurocopa bueno pues tenemos aquí tenemos el Gale Suiza hoy a las 15 y mañana tenemos el Finlandia Dinamarca a las 18 y el Bélgica Rusia a las 21 así que nada todos los partidos afortunadamente están en Mediaset España lo podréis ver en 4 y Telecinco y en Vima igual también que hay alguno y esa es la noticia también tenemos Copa América también empieza el domingo se estrenan con el Brasil Venezuela a las 23 horas Peninsular Española todos los horarios en horario Peninsular Español y ya también tenemos al 4 horas después tendremos el Colombia Ecuador y el lunes 14 a las 23 tenemos Argentina Chile y 3 horas después el Paraguay Bolivia tenemos que recordar que este año no hay invitados en la Copa América no hay como son 10 equipos y se distribuían en 3 grupos pues salían 12 entonces siempre invitaban a 2 selecciones de fuera en los últimos años por ejemplo han invitado a Japón han invitado a Catar han invitado a Jamaica a Haití a México pero este año pues por sea por COVID o por lo que sea han decidido hacer directamente 2 grupos de 5 y sale el número correcto el número redondo en el grupo A está Brasil Colombia Ecuador Perú y Venezuela y en el grupo B Argentina Bolivia Chile Paraguay y Uruguay y por cierto sobre dónde se podrá seguir la Copa América aquí en España que yo sepan abierto en toda España no lo ponen sí que sé que los gallegos los gallegos van a tener la suerte de poder seguirlo porque la televisión de Galicia va a retransmitir la Copa América a partir de los cuartos de final pero ya decimos solo en Galicia en el resto de España que sepa no y ya en cada país de América pues el que le toque yo aquí ni siquiera sé si Movistar el límite de pago vaya pero yo que sé como no tenemos en este caso yo no sé vosotros Movistar pues no podemos verlo y tampoco lo vemos en Galicia pues eso pues eso es así que nada ganó el mejor y pues nada yo creo que es sorpresa porque yo pensaba que México era el favorito y me sorprendí el otro día el pasado lunes se jugó al final de la liga de la bueno la CONCACAF Nation League sorpresa ganó Estados Unidos 3-2 a México ganó empezó ganando México con un gol del primer minuto de Jesús Manuel Corona después se impactó Giovanni Reina en el 27 y después volvió a adelantarse México en el marcador con un gol de Diego Lainez Leiva en el minuto 79 lo que pasa que tres minutos después marcó Winston McKean y ya fueron a la prórroga donde en el minuto 114 y de penalti a 114 y de penalti a seis minutos del final marcó Christian Polisic y finalmente sorpresa Estados Unidos ha ganado la CONCACAF Nation League bueno pues felicidades simplemente y como no tampoco debemos olvidar el tenis pero con malas noticias porque Novak Djokovic derrotó en las semifinales de ayer a Rafa Nadal le derrotó en este caso Novak Djokovic ganó tres sets y Rafa Nadal solo uno y por lo tanto llegó a la final en la cual se enfrentará mañana domingo contra el griego Stefanos Chichipas que derrotó al alemán Zverev en este caso hubo fueron tres sets para el griego y dos para el alemán por cierto un final de partido el del griego y el alemán el de Chichipas contra Zverev muy emocionante porque realmente llegaron los dos con las mismas oportunidades de poder haber pasado a la final ya que llegaron dos sets a favor y dos sets a favor es decir el tercero bueno el quinto set pues el tercero iba a ser el tercero para uno o para otro y vamos desde luego que Zverev se defendió bien rompió la bola de partido en varias ocasiones pero el que se devuelve a toda la agua fue Chichipas y la final como decimos era Nova Djokovic contra Stefanos Chichipas el domingo y nada en la canción de la semana vamos a recomendar bueno podríamos recomendar algo de Roberto pero no bueno vamos a recomendar algo que tenemos atrasado de Batiato Batiato encima ya nos dejó hace casi un mes y todavía tenemos pendiente de recomendar una canción suya de las más conocidas en este caso la de Centro de Gravedad Permanente que es una canción del año 1985 que pertenece al álbum Echos de Danza Sufi es de género pop y pues nada es una canción que lógicamente está en italiano Centro de Gravedad Permanente pero también se tradujo a español por ejemplo y nada pues ahí está la canción incluso la canción en español mezcla varios idiomas mezcla la canción está en español todo el rato pero el estribillo el estribillo mete italiano y la versión española también incluso mete un poco de inglés entonces bueno una canción políglota pues nada desde luego el triste fallecimiento también el de Batiato que nada pues como dijimos en aquel momento esperemos que encuentre y siga buscando su centro de gravedad permanente allá donde quiera que esté y en la película de la semana os recomendamos El Efecto Mariposa que es una película dirigida por Eric Brest de 2004 una película estadounidense protagonizada por Aston Cutler Amy Smart Eric Salt y William Lee Scott entre otros bueno es una película un poco rara porque habla digamos que hay varios actos temporales y y está lleno de fenómenos extraños me explico de hecho la película tuvo una mala recepción de la crítica pero bueno nunca está mal probar verla y también incluso tuvo varios finales alternativos que fueron de hecho fueron grabados para la película aunque solo finalmente tuvo finalmente solo tuvo un final pero se grabaron hasta 1, 2, 3, 4 finales alternativos y y bueno pues es curioso nada la película trata de bueno es una película de suspense y ciencia ficción que incluso tuvo dos secuelas en 2006 y 2009 y y nada pues la película se llama El Efecto Mariposa según el cual el aleteo de una simple mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo por eso habla del Efecto Mariposa pues nada la película empieza mostrando a Ivan Trevon interpretado por Aston Kutcher escondido bajo un escritorio y escribiendo una nota explicando que si alguien puede leer esa nota su plan no había funcionado la película se remonta entonces a 13 años atrás cuando el pequeño Ivan Trevon vive con su madre Andrea en una tranquila zona suburbana cuando su madre lo deja en el colegio la profesora de Evan le advierte de un sobrecogedor dibujo que el niño ha hecho aunque él no lo recuerda preocupada por la memoria de su hijo Andrea lo lleva al médico para que le haga un escáner en la cabeza pero el doctor no ve nada al principio sin embargo le recomienda que el niño lleve un diario en el que escriba su vida ayudándolo a recuperar las lagunas de su memoria en la mañana siguiente Evan tiene una de sus repentinas pérdidas de la noción de lo que le rodea y está sujetando un cuchillo a la cocina sin saber por qué lo agarró por eso digo es una película un poco rara bueno y es eso al principio hay más cosas después se llegan a ir a 7 años más tarde incluso llegan a ir al año 2010 en definitiva es una película muy rara bueno en el lugar de la semana ya que está un veranito mira pues un buen si estáis en Málaga o si vais por Málaga el paseo marítimo de Málaga Antonio Banderas aquí hemos recomendado el otro paseo marítimo de Málaga que tiene dos el paseo marítimo Ciudad de Melilla bueno aquí os recomendamos el paseo marítimo de Antonio Banderas que se puede ver toda la playa y por el perchero desde San Andrés que llega hasta pues en hasta el Roca Mar llega también hasta la urbanización de Sacaba y nada pues allí pues se puede ver que abarca toda la playa de la misericordia y nada pues también bueno pues se puede ver allí las chimeneas las chimeneas que reflejan el antiguo pasado industrial de Málaga que ya no hay que ya no tiene pero antiguamente pues se quedó como recuerdo esas grandes torres de de eso de de del pasado industrial como decimos de Málaga y nada pues está como decimos bueno es un lugar muy bueno también por allí está se puede decir que está el Muelle 1 digamos Muelle 1 incluso se podría decir que la frontera entre el paseo marítimo Ciudad de Merilla y el de Antonio Banderas y nada pues el Muelle 1 gran zona comercial llena de muchos restaurantes tiendas y el palmeral de las sorpresas que si tú lo ves bueno sorpresa sorpresa bueno te pueden contar las vistas de que hay una sorpresa muy grande una vista del mar preciosa y nada pues y nada pues también es normal por lo menos antiguamente llegaba el Merillero que era un barco que venía de Merilla y llegaba a Málaga y tenía unas olas muy muy grandes que podía hacer que si las tenías muy cerca de la orilla el mar se llevara a tus cosas y bueno allí también una celebración por ejemplo la noche de San Juan en la playa de la misericordia hay grandes fogatas grandes hogueras para quemar cosas y nada también incluso tiene un cine de verano que por cierto está siendo el festival de cine de Málaga y nada pues un gran lugar para ver una película bajo las estrellas vaya y nada pues precisamente uno de los chiringuitos que están por allí es el chiringuito Casa Lucas por cierto aquí una tapadera para los que estéis viendo la televisión bueno como decimos también tenemos el chiringuito Casa Lucas que bueno es un chiringuito ahí estamos es un chiringuito que que bueno pues es muy bueno allí se puede degustar todo tipo de pescados y unas buenas sardinas y pues nada para hacer bocas tienen muchos pescados por cierto chiringuito Casa Lucas está precisamente está más bien ya a la altura más cerca del final del paseo marítimo pero está muy bien y y nada pues es que simplemente esos pescados eso que podemos decir calamares sardinas boquerones de todo gambas bueno es que es de todo es que realmente es de todo también tiene opciones vegetarianas allí pues claro como un chiringuito puedes cenar comer lo que sea teniendo el mar justo enfrente de ti justo al lado y esta es la ventaja del chiringuito Casa Lucas vaya que si sin duda lugar estupendo y perfecto y nada pues me temo que dicho esto esto me voy a tener que despedir porque es que aquí la ven todos contra ya les debo la semana que viene que vengan perdonadme y esperad un poquito esperad un poquito y va a venir la semana que viene nada que gracias por habernos visto o escuchado la semana que viene nos volvemos a ver si todavía seguís con un examen o lo que sea y que es probable o por lo menos sería lo normal yo en mi época de secundaria por lo menos tenía esa amenaza el 20 y tanto de junio pero vamos si no pues mejor para vosotros lo que estáis antes cuanto antes y si no pues tienes trabajo pues suerte con el trabajo y con la vida y nada que nada o si está con selectividad selectividad o lo que sea pues suerte por cierto han cometido una errada importante en la selectividad de las islas Baleares que estaba mezclando el español y el catalán y una y la pusieron como islatina cuando se estaban hablando en español bueno en definitiva cosas que hay por el mundo gracias por habernos visto seguiré informando de todo que vaya bien la semana y no abriguéis mucho al contrario sacar manga corta que hace falta que viene el calorcito ya y da un chapuzón si lo tenéis cerca en una piscina incluso en vuestra propia ducha da un chapuzón en vuestra propia ducha propia ducha que también es buena idea gracias por habernos visto o escuchado la semana que viene más el pasado os ponemos siempre canal jaca se llama canal micro y nada como decimos siempre os podéis comentar y dar me gusta etcétera si estáis en youtube y ahora sí gracias por habernos visto o escuchado sed felices cuanto más mejor mis teis el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle ha patrocinado el programa del loco del pueblo loco del pueblo loco del pueblo